¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con un unboxing de Detectives Paranormales. Detectives Paranormales es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games y nos encontramos ante un nuevo juego de deducción en el cual un jugador hará de fantasma y el resto de investigadores que tratarán de adivinar las circunstancias que han rodeado a su muerte. Entonces se tratarán de comunicar con él y el fantasma responderá de la buena manera que pueda, por así decirlo, hasta que el objetivo sea de un jugador encontrar y averiguar cómo sucedió a la muerte. En términos de juego, estamos en un juego para entre 2 y 6 jugadores que tiene una duración estimada de 45 minutos por partida y que está recomendado de 12 años en adelante. Además cuenta con una aplicación gratuita que, bueno, pues para realmente, pues no sé si dará ambientación en cuanto a música, sonido, bueno, pues habrá que verlo, ¿vale? Como es, pero ya os digo, está completamente en castellano y que está para Google Play o en App Store. Está traducida ya, ¿vale? No sé si estará disponible porque había, sí que había leído que Maldito, pues ya lo tenía todo preparado, pero que estaban pues como esperando la aprobación y demás. Así que si veis este vídeo y la aplicación todavía no está, va a estarlo en breve, ¿vale? Así que, así que bueno, pues es importante saberlo. Y bueno, dicho esto, pues vamos a abrir, vamos a abrir la caja, ¿vale? De este Detectives Paranormales que, bueno, pues Maldito se ha subido al carro de sacar unos cuantos juegos party, por así decirlo, en juegos más enfocados al público familiar. Y la verdad es que este Detectives Paranormales pues tiene muy buena, tiene muy buena pinta, por lo menos la idea me gusta, me gusta bastante, ¿no? Y bueno, estos juegos habitualmente, aunque son familiares, suelen atraer a todo tipo de jugadores, ¿vale? Yo os digo, independientemente de que sean pues muy jugones o no, suelen agradar a una gran cantidad de público y bueno, pues hace que sean más accesibles y que evidentemente pues se puedan disfrutar un poquito más con más gente. Y bueno, reglamento Aventuro que es bastante sencillito, como veis tenemos rotuladores, cosas para apuntar, tenemos un montón de componentes que hagamos a ver, aquí estamos hablando de la preparación, cómo jugar y final de la partida. Además se puede jugar de forma cooperativa, como veis, ¿vale? Aquí nos habla de nuevo de la aplicación y bueno, así que podemos jugarlo tanto de manera competitiva como de forma cooperativa, dependiendo de cómo os guste y bueno, la última página para hablar de las cartas. Muy sencillito, sobre todo ya os digo pues centrado en la deducción, que es el componente pues básico del juego y hace para un juego de deducción, evidentemente pues no hace falta complicarlo, de hecho cuando se complica yo creo que suele acabar siendo peor, porque ya bastante tenemos con a tratar de deducir el caso como para, bueno, pues como para ponernos exquisitos con las reglas, ¿vale? Por así decirlo. Un montón de personajes, aquí veis su pantallita para, bueno, pues que esté tapada la información, supongo que vayamos descubriendo y bueno, pues que no la vean otros jugadores. Y aquí tenemos ya una especie de tablerillo con una ouija que supongo que sea pues una de las formas, ¿no? De comunicarse del fantasma, que parece que tenemos diferentes tracks para cartas, bueno, pues este tablero, bueno, pues con todo aquí con el muerto, bueno, pues más bien parece que como decorativo, ¿no? Más allá de funcional. Y tenemos aquí bolsitas para guardar componentes, aquí tenemos cartas en castellano, vamos a abrirlas y las echamos un vistazo, supongo que sean diferentes habilidades que podamos pues jugar, ¿no? O ventajas, vamos a coger el arma homicida y bueno, pues evidentemente que nos den diferentes bonificaciones dependiendo de las cartas que vayamos jugando. Tiene abre fácil, pero el abre fácil pues no es habitualmente como siempre fácil, así que vamos a ver si no perdemos mucho el tiempo, si no vamos a hacer una pausa. Y ya está, hacía tiempo que no me he encontrado con un abre fácil tan puñetero, la verdad es que el tío que lo inventó, madre mía, en el día que lo inventó. Y bueno, aquí vemos pues contacto espectral, el fantasma dibuja la respuesta sobre tu espalda con el dedo. Bueno, pues el fantasma articula una palabra sin emitir ningún sonido, bueno, pues como veis diferentes opciones yo creo que para que el fantasma se comunique también con los personajes que tenemos aquí arriba a la izquierda, ¿no? Aparece cartas del tarot, el fantasma juega hasta tres cartas del tarot, bueno, pues fijaros, aquí vemos la manera que tiene el fantasma de comunicarse, ¿no? Dependiendo pues las cartas que vayamos jugando, detector de espíritus, alfabeto paranormal y bueno, el loco lo se llama, pues diferentes cartas del tarot, la verdad es que por lo menos parece bastante divertida la propuesta, ¿no? Y original, aquí tenemos unas cuerdas, bueno, no sé para qué servirán, pero bueno, vienen cuerdas y unas tarjetillas que parece que estas son como ayudas para los jugadores, ¿no? Aparecen, o no, o no son... Ah, bueno, esto supongo que sea la forma, sí, claro, la forma en la que murió, ¿no? Que son, bueno, pues diferentes, vaya espectáculo, cimentado, mano invisible, excursión, o en la cadera, vale, pues como veis un montón diferente para que, bueno, pues haya diferentes variedades, diferentes casos a los que nos podamos enfrentar. Bueno, rotuladores para dibujar, apuntar información y aquí ya quedan, pues también un montón de cosas, aquí hay bastantes cosas, la verdad es que en cuanto a componentes viene bastante completo, aquí ya tenemos donde vamos a poder pintar con los rotuladores, ¿vale? Tiene toda la pinta, esta tarjetilla aquí, estas losetas, no sé lo que significarán, aquí parece que tenemos como puntos de vida, ¿no? Aquí para apuntar cosas y, bueno, esta sí que supongo que sean ya pues las tarjetas para apuntar cosas por parte de los jugadores, ¿vale? Con los rotuladores, como veis, ¿quién, por qué, dónde, cómo? Bueno, pues las deducciones que vayan sacando, así que, bueno, pues un montón, como veis, fijaos el brillo que tiene y es porque se puede pues pintar en ellas para luego borrarlo. Así que nada más, esto es todo lo que trae este Detectives Paranormales, ya os digo, me gusta bastante la puesta en escena que tiene, sobre todo poderlo jugar también tanto en competitivo como en cooperativo porque hace que también se abra pues a más grupos de jugadores y, bueno, pues admite hasta seis y estos juegos la verdad es que suelen funcionar genial con el máximo número de jugadores, también una suerte para poder sacar a más gente al tablero y que el juego funcione perfectamente. Así que nada más, espero que os haya gustado este unboxing de Detectives Paranormales que os haya ayudado a conocer un poquito lo que trae, que como veis en componentes viene bastante cargado y tiene algunos bastante originales y nada, pues más adelante daremos una vídeo reseñada donde os enseñaremos a jugar al mismo y también pues os comentaremos las impresiones y, bueno, pues lo que nos han parecido las partidas de este Detectives Paranormales. Así que por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto.